Lo que se trata a través de este planteamiento de la Escuela 4.0 es que nuestros estudiantes se puedan formar en programación, en lenguaje computacional y en robótica, es decir, que entiendan y comprendan el lenguaje de nuestras máquinas. Hablamos además de un programa que va dirigido a 5 millones y medio de estudiantes, que abarca desde la segunda etapa de educación infantil, es decir, desde los 3 a los 6 años, hasta la etapa de la secundaria, y que además recoge también, no solamente a esos 5 millones y medio de estudiantes, sino a 17.000 centros educativos. Con estos casi 300 millones de euros se van a plantear dos líneas de actuación claras. La primera de ellas será dotar a estos centros educativos de esos kits de robótica para poderlos distribuir en todas las etapas educativas. La segunda inversión más importante, casi 100 millones de euros de estos casi 300 millones de euros, va destinada al acompañamiento especialmente del profesor en educación infantil y educación primaria, donde no hay especialistas de esta materia. Como digo, se contratarán asistentes técnicos para que puedan desplegar, como digo, este lenguaje de programación desde las etapas más primeras.